¿Sabías qué? Él es Shoulan Weiss. Este tipo tiene el récord de la sentencia de cárcel más larga del mundo. ¿Te imaginas por qué? Por haber hecho desaparecer 126 millones de dólares. ¿Sí? Tal como lo oyes. El tipo dejó a 2.500 personas sin sus ahorros. Y además, la empresa en la que trabajaba quebró. Vaya lío. Pero lo mejor de todo es que las autoridades internacionales lo persiguieron en más de 5 países. Y finalmente lo atraparon. Y le dieron una sentencia de 845 años de cárcel. Pero sus abogados intentaron reducirla. Y lo lograron. Pero tan solo un poco. Por 835 años. Tras las rejas. No sé tú, pero no creo que este tipo salga muy pronto de la cárcel.